Ok, listo. Buenos días a todos. Bienvenidos a la quinta conferencia de este ciclo de conferencias virtual hecho por el Laboratorio de Comunicación en Medios Interactivos de la UAMCO-JIMALPAM. El día de hoy nos acompaña Daniel Sánchez Fuentes que nos va a hablar sobre el Brief Digital e Investigación para la Red. Bueno, les voy a dar un poco de información sobre Daniel. Él estudió, él tiene una licenciatura en diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana, un diplomado en el Centro de Cultura Casalán. Su experiencia como, su experiencia laborando ha sido de diseñador gráfico creativo en Papaloto Museo del Niño, el diseñador gráfico en Aztec Models, diseñador gráfico en Network Group, diseñador de medios audiovisuales en Media Technology, además de que ha tenido otras colaboraciones, entre las que está una invitación para dar conferencias y todo en el Zoológico Parque del Pueblo, Universidad de Insurgentes, Instituto de Estudios Superiores, ICTE, la Asociación Mexicana de la Ayuda a Niñas con Cáncer, con la Delegación Álvaro Obregón, Congreso de EMC en Pachuca y la UAMCO-JIMALPAM. Así que, bueno, bienvenido Daniel. Espero estén muy bien. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Ok. Bueno, les repito que todo esto se está grabando. Se reproduce posteriormente en el canal de Ciencias de la Comunicación y Diseño en YouTube. Cada viernes hay una nueva conferencia para que la chequen a las 9 de la mañana. Y, por favor, si tienen una duda o alguna pregunta, por favor, déjenla en el chat para que al final de la conferencia se responda. Así que, sin nada más. Bueno, también me va a estar acompañando mi compañero Carlos Melgar y el profesor Diego Salgado. Buenos días, buenos días. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Y buenos días, profesor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, entonces, sin nada más, te dejo el foro, Daniel, y mucha suerte. Gracias. Gracias. Este... Ah, ya, puedo compartir pantalla. Perfecto. Creo que ya está mi pantalla. Ya, ya está. Listo. Ok. Bueno, pues, primeramente, muchas gracias por invitarme, por tomarme en cuenta para esta conferencia. Y, bueno, antes que nada, pues, yo sé que tienen sus micrófonos apagados, pero les quiero hablar de algo muy importante que deseo en esta pequeña conferencia. Y es que más que un monólogo, pues, sí me gustaría de alguna forma interactuar con ustedes. Entonces, esto me lleva a mi primer punto importante. ¿No? Las clases online es como ver a Dora la exploradora. Ay, permíteme, déjenme ajusto mi... Porque estoy viendo... Ay, perdóname. Estoy viendo toda mi pantalla. Listo. Ahora sí. Bueno, del otro... Ah, listo. Así ya se ve. Ya, ahora sí. Sí. Las clases online es como ver a Dora la exploradora, el profesor pregunta algo, hay un silencio, y luego el mismo responde. Por favor, chicas, por favor, chicos, no deseo ser Dora la exploradora. Si les pregunto, por favor, díganme lo que sea, ya que la única respuesta y pregunta errónea es la que no se realiza. Entonces, bueno, ahora sí. ¿Qué es un proceso de diseño? Se los pregunto a ustedes, chicos, chicas, ¿alguien me podría decir qué es un proceso de diseño? Probablemente pensar cómo es una cosa que sea funcional y estética. Perfecto, ya mencionaste dos muy importantes, funcional y estética. ¿Alguien más? ¿El proceso para crear algo? Un proceso para crear algo. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, un proceso de diseño, primeramente hay que tener un problema de diseño y esto nos va a dar un cliente o empresa que necesita alguna solución. Esta solución la vamos a generar nosotros. Tenemos, pensando en este aspecto del brief, que es el tema de nuestro interés, tenemos dos caminos. Nuestra primera opción es enviar un brief, es decir, ya tenemos algo realizado, ya tenemos algo hecho. Si lo entregamos al cliente o a la empresa para que ellos lo llenen. Tenemos el otro camino. Imaginemos que no existe esta primera opción. Entonces, tenemos que conocer el problema a solucionar. ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo que este cliente o empresa nos está solicitando? Después, muy importante, identificar los requerimientos. Los requerimientos es aquello que sí o sí debe de tener para que pueda llevarse a cabo este problema de diseño. Ahí, como mencionaron, aparecen estas necesidades funcionales, tecnológicas y estéticas, aquellas de pertinencia significativa. Otro paso muy importante es identificar a nuestros usuarios. Ojo, chicas, chicos, no hay que confundir con el cliente, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante que son dos aspectos diferentes, cliente y usuario. Y después de eso, hay que detectar objetivos del proyecto. Con todo esto, lo vamos a hacer una comprensión del problema y llegamos a nuestra segunda opción, que es desarrollar un brief a partir de lo que ya estamos recaudando, recolectando. Después de que ya tenemos esto, ahora sí podemos comenzar a realizar un proyecto de diseño. Para esto, tenemos que estructurar y definir el problema. Todo lo que ya habíamos generado, no le vamos a dar un primer camino. Hay que realizar una investigación específica para sintetizar la información y empezar a acotar, reducir este problema. Después, vamos a ir a una etapa de diseño creativo, que es una lluvia de ideas, entre otras cosas. Desarrollar posibles soluciones. Algo muy importante que quiero recalcar, el siguiente paso que es la evaluación. Después, hay que hacer una generación de diseño fino y producir. La verdad es que este proceso de diseño puede ser mucho más largo, con muchos más pasos. Sin embargo, quise como reducirlo a lo que considero un poco lo importante, para no perdernos tanto y seguir avanzando en nuestro tema, que es el brief. Entonces, esto me lleva a una segunda pregunta. ¿Qué es un brief? ¿Qué creen que sea un brief? ¿Con qué se come? ¿Cómo se hace? Los escucho, chicas, chicos. ¿Podría ser una especie de prototipo? ¿Un prototipo? Ajá. ¿Por qué lo crees? Pues, precisamente por lo que acabas de comentar acerca de que se parte o se arma el brief a partir de la información que ya tienes, o bien se propone con lo que visualizas, dependiendo de las necesidades del cliente. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? Es un boceto, ¿no? Bueno, es como un boceto de tu propuesta o la solución que vas a dar. Ok, aquí, más que un boceto, creo que hay que rezarnos unos pasitos más, porque ya para tener un boceto ya tienes que haber diseñado un poco, ya llevar un cierto camino, ¿no? Pero no estás tampoco del todo mal. Ahí va más o menos la idea. ¿Quién más? Bueno, sería como una hoja de información de la empresa para la que vas a trabajar. Digamos, como necesito toda su información condensada para tener claros con quién estamos trabajando, ¿no? Muy bien. Sí, también ya va muy bien ahí. Ya estás diciendo muchas palabras clave. Aquí está, chicos. Un brief es un documento vital que contiene la información imprescindible para poder empezar, eso es algo muy importante, para poder empezar o planificar un proyecto tomando en cuenta sus necesidades. Entonces, la cuestión de lo que han mencionado, lo hicieron bastante bien, muchas gracias, es que en estos briefs, ustedes van a empezar a recolectar lo que ustedes crean imprescindible. Va a depender mucho el proyecto, lo que van a tener que empezar a llenar en este documento. Lo que sí es muy importante es que sin él, sin este brief, no pueden empezar a diseñar, hoy mucho menos a planificar, porque no están tomando en cuenta las necesidades. Entonces, seguimos. Existen dos tipos de briefs usualmente. En la mayoría de empresas en las que he trabajado, se maneja brief creativo y brief ejecutivo. Yo considero que es como un error. Es un error porque el ejecutivo, se los dan en ocasiones, es que es complicado. El ejecutivo puede tener las personas que llevan las cuentas a pagar, o los directivos. O también el brief ejecutivo, lo pueden tener aquellos que son los ejecutantes, los que van a realizar esta parte de la creación. Y por otro lado, están los briefs creativos de los diseñadores. Aquí, en brief creativo de diseñadores, también quiero recalcar que hay un poco la diferencia, ya que lo que dejan ver un poco es que son como empezar a soltar las ideas, a partir de lo que ya, la información que les dan. Entonces, también queda un poco endeble. No es exactamente el perfil de un buen brief. Yo considero, y de hecho, platicando con otros compañeros de otras empresas, de otros lugares, de otras agencias, que es mejor tener un solo brief, tanto creativo y ejecutivo. Porque en el ejecutivo, pues llevan cuentas, llevan los pagos, llevan ciertos pasos que considero es importante para que también el diseñador los tenga. Porque no puedes hacer algo súper guau con 10 pesos. Y por otro lado, para la parte de los creativos, de los diseñadores, pues sí necesitas recolectar cierta información, cierta investigación, pues para poder avanzar. Entonces, yo recomiendo que aunque existen generalmente dos tipos de brief, ustedes trabajen de un solo brief con toda la información. Entonces, avanzando, quisiera mencionarles que sin brief no se puede iniciar ningún proyecto. ¿Por qué? El brief es una conexión. Es una comunicación que va a existir entre el que desea alguna solución de diseño y el que la va a realizar. Por una parte, está el cliente o está la empresa que va a tener algún problema de diseño. Para esto, era lo que les mencioné al inicio, es muy diferente el cliente al usuario. Imaginemos que yo tengo un gimnasio. Quiero abrir mi gimnasio, ¿no? Y quiero atraer a cierto tipo de personas. El cliente o empresa es este ser que está pidiendo esta solución. Sin embargo, nosotros no vamos a diseñar para esta persona. Vamos a diseñar para todas las personas que van a acudir a ese gimnasio. Vamos a diseñar para todas las personas que van a ver este logo, quizá, de lo que él pida en redes sociales o tal vez en impresos o tal vez en algún comercial, etcétera, ¿no? En toda esta gran amplitud de difusión que existe. Pero tenemos que enfocarnos en el usuario al que vamos a trabajar. Y entonces, cuando empezamos a generar todo este tipo de cosas, lo más sencillo es decirle a alguien, sí, claro, yo te hago tu logotipo del gimnasio. Y entonces empiezo a imaginar que deseo que sea un hombre muy fuerte, un hombre muy ponchado, y que tenga unas pesas. Y en una pesa va a decir gimnasio y la otra pesa va a decir guau. Y entonces es el gimnasio guau. Pero entonces aquí estamos diseñando con lo que nosotros consideramos que está bien. Y ahí es un gran error. No podemos diseñar nosotros, nosotras, sin tener un brief. Porque el brief va a ser nuestro camino, va a ser nuestra guía, va a ser nuestras reglas que tenemos que seguir para poder avanzar. Entonces, ya teniendo un brief, el diseñador va a poder prefigurar, costear, planear, resolver y desarrollar. Que no va a ser lo mismo a intuir que entonces este hombre fuerte con las pesas y el texto pueda servir a que investigo investigo que tiene cierta necesidad de atraer a clase media por la zona en la que va a estar. Descubro que a lo mejor hay más mujeres que hombres. Después descubro que su gimnasio no está manejando del todo tipo pesas. También hay parte de yoga. Entonces, a partir de tener otra información, puedo empezar a pensar que a lo mejor el hombre musculoso con las pesas no funciona. A lo mejor es una chica, o a lo mejor es una chica con un chico. A lo mejor no están haciendo pesas, están haciendo yoga. A lo mejor están haciendo pesas y también haciendo yoga. No lo sé. Va a depender mucho de las soluciones. Pero sí quiero recalcarles que sin brief no se puede iniciar ningún proyecto. Ahora, ¿cómo creen que se desarrolla un brief? ¿Cómo podrían hacer un brief? Yo creo que... Si quieres, presigueto. Por medio de una entrevista, ¿no? Eso está muy padre. Qué bueno que lo dices así, entrevista. ¿Qué más? Es justo como... Creo que es como... Igual analizando la misión y la visión del lugar en el que vas a trabajar. Perfecto. Muy bien, sí. Sí, sí, sí. De hecho, estas respuestas que dieron son muy buenas y yo invito a que las hagan cuando ya trabajen, ya sea para empresa o para algún cliente, como una plática. Cuando la gente se nota como con esta presión de... Chispas, ¿cómo lo voy a resolver? No lo va a hacer del todo bien. Si lo hacen en una entrevista, una plática, suele ser muy casual, ¿no? Suele ser muy agradable y les va a ayudar a indagar. Entonces, aquí es donde yo digo que como diseñadoras, como diseñadores, tienen que ser muy chismosos, muy chismosos para sacarle toda la información que puedan a sus clientes. porque con eso les van a llegar el enamoramiento al tener un proyecto funcional, un proyecto estético y un proyecto que va a ser exitoso. Y con eso, pues, el amor del cliente. Y con un amor de un cliente, pues, viene el amor del otro porque le va a decir, oye, es que mi diseñadora hizo este gran trabajo. Pues, ven. Pero, aunque sí recomiendo que lo hagan en esta plática de entrevista, siempre es bueno tener un documento. Un documento que va a empezar a respaldar todo, ¿no? Ya sea para que lo tengan siempre a la mano para poder revisarlo, para que ahorita que lo avancemos y lo puedan ir revisando, puedan darse cuenta de que se puede firmar, ¿no? Porque también va a tener como una función de contrato entre ambas partes. Entonces, también recomiendo que, aunque hagan esta entrevista, al final, digan, bueno, te voy a dar mi documento para que lo llenes o yo te voy a llenar mi documento, pero lo vas a recibir. Entonces, este es como un brief que yo ya he empezado a manejar desde hace tiempo, ¿no? Porque, pues, mis proyectos se han encaminado un poco hacia esos lados. Sin embargo, pues, ustedes pueden manejarlo según la necesidad de su proyecto. Entonces, primero, solicitante, ¿no? ¿Quién solicita nombre del cliente? ¿Qué es? ¿Por qué hay que ponerlo? ¿No? Si llevamos varios proyectos, nos va a ayudar a tener la referencia, ¿no? Y claramente nos va a ayudar a saber con quién es el primer contacto o el contacto importante. ¿No? Entonces, solicitante, chonita, la que quiere el gimnasio. la fecha. La fecha. La fecha también es muy importante, ¿no? Porque está empezando a indicar cuando inicia un proyecto o cuándo posiblemente puede iniciar un proyecto. O también nos puede indicar que el proyecto inició en algún momento, se suspende porque suele pasar en el diseño, pero se vuelve a retomar en algún momento. Entonces, sí es muy importante tanto el nombre como la fecha. Luego, que no es lo mismo, el nombre de el proyecto, ¿no? En este caso, con el ejemplo que estamos llevando, el gimnasio super cool. Segundo momento, algo que yo sugiero que es muy importante, el objetivo. Aquí ustedes tienen que pasar a llevar este tema de diálogo para conocer qué es lo que busca este cliente, este usuario, ¿no? ¿Qué busca en el diseño? Y hay que poner los puntos necesarios, ¿no? Promocionar un gimnasio, ese es un objetivo. Atraer clientes, ese es otro, porque no es lo mismo que promocionarlo. Verse cool. Aquí, si lo notan, yo puse cool, ¿no? Y lo puse, este, entre comillas, porque cool con respecto a quién o con respecto a qué, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien me puede dar su definición de cool? Las escucho, las escucho. ¿Como a la moda? ¿A la moda? Pues es que, es que igual de... ¿Influyente? ¿Cómo, perdón? O sea, la moda y que influye en otras personas, o sea, que es como un líder. También puede ser como algo atractivo, algo del agrado de la gente. Yo creo que en primera instancia, este, el uso se modificaría dependiendo del cliente al que le vas a vender. Porque igual lo que tú, o sea, lo que le puede parecer cool a tu cliente, pues a lo mejor hablamos de Chonita, la del gimnasio, y tiene ideas muy burdas de lo que es la imagen del gimnasio y también el local es muy burdo, o sea, cero estético. Entonces, yo creo que que ahí vas a tener que empezar a, por medio de la entrevista, a definir, este, qué clase de imagen o qué es lo que ven como, como con onda a cada cliente y pues a partir de ahí este, comenzar a hacer el diseño. Exactamente, sí. Aquí, cool, cada, cada quien tiene una versión de cool que tal vez tenga ciertas referencias que nos conduzcan a considerar que sí es similar nuestra referencia de cool, pero no, ninguna es asertiva, ninguna nos va a llevar a un camino certero, excepto el de nuestro cliente que es el que nos interesa en este momento. Entonces, sí, es muy importante, doña Chonita, ¿cuál es su definición de cool? ¿no? Y a lo mejor, su definición de cool es un diseño muy noventero, ¿no? porque a lo mejor la edad que tiene ella ya es más grande, su hit fue los 90 y para ella todo eso, ¿no? Tal vez el MTV de aquella época, VH1, ¿no? Las series de los 90, las modas, todo eso para ella es lo cool y obviamente para nosotros ya no va a ser lo cool y aquí también entra un gran problema de diseño porque a lo mejor doña Chonita espera un logotipo este noventero y nuestro público es chicos, chicas de ahora que ahora su definición de cool, ¿no? Pues tal vez no sea no sea esa, ¿no? Tal vez ahora es redes sociales, tal vez es el meme de moda, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con eso, hay que llevar mucho cuidado con las palabras. Después, lineamientos generales, alcances o solicitudes, ¿no? En aspectos generales hay que explicar lo general del proyecto valga la redundancia, detallar que se solicita, ¿no? En el ejemplo se les cuento, se requiere un logotipo para un gimnasio para promocionar en redes sociales, carteles, impresos, playeras, ¿no? Aquí ya estamos ahondando más en qué deseamos saber y también es muy importante saber eso porque esto nos implica que obviamente, bueno, un logotipo tiene que empezar siempre en blanco y negro, ¿no? Esa es como una, yo lo diría que como una ley para poder empezar a prefigurar algo correcto, algo idóneo. ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo un logotipo que lo aplica a redes sociales, a lo mejor ya le puedo poner más colores a las playeras que quizá el presupuesto no alcance más que sea una tinta, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos a prefigurar, idear el camino a seguir. Aquí yo dejo mobiliario si es necesario, ¿no? Tal vez ahí puedo cambiar mobiliario y tal vez sea espacios, tal vez no sea mobiliario ni espacios, sea textiles, tal vez sea, este, no sé, ¿qué otra cosa podría ser ahorita? Bueno, la verdad es que el problema de diseño lo voy a decir hacia qué va a cambiar, ¿no? A mí, en lo personal, pues me piden siempre en mobiliario y gráfica y quizá espacios por mi tendencia museográfica, ¿no? Pero, bueno, ahí ustedes lo pueden modificar según la necesidad. Y en este caso de nuestro ejemplo, el gráfico, ¿no? Explicar lo que se necesita con respecto a lo gráfico, en este caso, un logotipo. Es muy importante, chicos, chicas, que ubiquemos los objetivos de escribir los aspectos generales y funcionales estéticos y tecnológicos. Eso no nos va a conocer el cliente, pero nosotros sí, porque necesitamos la funcionalidad, aquello de lo que queremos solucionar, la estética y con qué lo vamos a hacer. esta tecnología que la vamos a manejar y desarrollar. Entonces, si ustedes pueden observar en mis objetivos y en mis lineamientos, empiezo a mencionar ya funcionalidad, empiezo a idear la tecnología y empiezo a idear lo estético. Después, la ubicación sugerida. En este caso, ¿no? Sí es importante también saberlo, sin importar lo que hagamos. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos llevando del logo, su ubicación puede ser una fanpage en Facebook e Instagram. También su ubicación puede ser en playeras. ¿Alguien me puede decir por qué es importante esta ubicación en redes sociales y en una playera? Pues es como para que esté presente la marca, ¿no? Digamos, en como en el imaginativo, por así decirlo, de las personas, ¿no? Que constantemente si lo ven, más se les va a quedar grabado y, digamos, va a tener más presencia la marca. Ajá. Eso está muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Además de que te puedes convertir en un, en un, este, pues en algo de moda, como, por ejemplo, hubo una marca de ropa deportiva que de repente se vio en todos lados, o sea, de norte, no sé qué, y, y todo el mundo la usaba y se convirtió como en un icono muy, muy, muy esencial de, de un año, o sea, de 2018, 2019, y me parece que, que, o sea, si tu marca se vuelve un icono, o sea, mercantilizarla es indispensable. Muy bien. Ahí está muy padre esto de la ubicación que ustedes mencionan. Ahora, pensando un poco en la generación de este logotipo, ¿por qué sería importante saber si es a redes sociales o a un impreso? porque tiene que ser escalable, ¿no? Perdón, no te escuché bien. Porque tiene que ser escalable. Tiene que ser escalable, ajá. Les voy a dar hoy un pequeño, este, tip. RGB, CMYK. ¿Por qué lo creí? ¿Cómo, perdón? ¿Para mantener la calidad del logo? Sí, justamente cuando ustedes, pensando en esta acción de logotipo, si ya saben que va a estar en redes sociales, tienen que empezar haciendo este logotipo en RGB, porque RGB es para todas las cuestiones que sean digitales. Todo lo que tenga que ver con estos interactivos son RGB y CMYK es este sistema de impresos que llevamos nosotros desde hace mucho tiempo. Entonces, si es RGB, va a ser Fanpage, Facebook e Instagram. Todo aquello que sea digital, porque son colores digitales. CMYK, ¿no? Todos estos colores impresos. Entonces, desde la producción es importante saber esta ubicación, porque tiene que, esto nos indica que hay que hacer este logotipo en RGB y hacer su versión en CMYK. ¿sale? Después, público meta, ¿no? Aquí, pues hay que describir a quién va este proyecto. En este público meta, sí, es importante tratar de indagar lo más que se pueda. por ejemplo, jóvenes, hombres y mujeres de clase media-baja. ¿Qué sucede con clase media-baja? Suele ser un tipo de usuario el cual quiere tratar de ascender, quiere representar, quiere tratar de imitar a la clase de arriba. Entonces, siempre es bueno esas informaciones, porque nos puede decir que en nuestro logotipo que estamos generando ahorita para este gimnasio, tenemos que lograr el modo de que se vea esta superación, este deseo de ser de la alta calidad, de los guau, de ser un gimnasio de alta clase. También aquí podemos saber si a quién se dirige el proyecto, ¿no? ¿A qué se dedican estas personas? ¿A qué se dedican esos jóvenes, hombres y mujeres? ¿A qué, este, cuáles son sus pasatiempos además de ir al gimnasio? En fin, la verdad es que conocer al público meta es una gran labor porque conlleva evaluaciones, entrevistas, diálogos, observaciones, observación, en fin, muchas cosas para realmente poder acotar bien a este usuario, poder definirlo y poder trabajar para ellos. De hecho, cuando ustedes trabajan muy bien y específicamente para un cliente va a tener mucho más éxito a otros públicos, no importa que ya no sean de este público al que se dirige, sino logran acotar también el problema que va a ser algo digerible hacia los otros. es por ejemplo estos esos tipos de perfumes como como Tommy, este hoy la verdad es que no sé mucho de ese tipo de cosas, pero bueno, de ese tipo de lugares, de productos que venden, pues van ya pensados a un tipo de usuario en específico. ustedes tienen que hacer esa labor. Después, fecha de inicio. No es lo mismo la fecha de inicio del proyecto que la fecha de inicio de la ejecución del proyecto. Ustedes hicieron una primera fecha donde empezaron a recibir esto o lo entregaron con la fecha, se llenó, se entregó, pero la fecha de arranque, es decir, ya tengo la información que necesito, voy a empezar a moverme, voy a empezar a investigar, a trabajar, a prefigurar, es otra fecha. También, la fecha de entrega, porque finalmente pues todo tiene un límite y es bueno tenerlo para saber si puedo flojear una semana y después le echo las ganas, si tengo cinco proyectos y tengo que investigar continuamente este, pues cómo lo voy a hacer, en fin, empiezan a hacer un cronograma sobre todos estos tipos tanto de inicio como de entrega. Ya que tienen esta información, ahora sí, si lo pueden notar, ya vamos a empezar a pensar en soluciones. Para esto, yo pongo similar al proyecto. Similar al proyecto, hay que empezar a buscar conceptos, ideas, arquetipos, modelos, en fin, semejantes, todo aquello que veamos importante para mi proyecto, para lo que quiero desarrollar y ejecutar. Y es muy bueno colocar no solo texto, sino también imágenes. Por ejemplo, recordemos que queremos hacer este gimnasio para Doña Chonita, ¿no? Y descubrimos que el hombre musculoso no funciona porque van más chicas de yoga. Hay muchas chicas que les gusta la yoga. Entonces, mi similar proyecto no necesariamente tiene que ser este, este gimnasio. puedo buscar también lugares donde hacen yoga. Si descubro que, por ejemplo, hay una, tres cuadras después, hay otro gimnasio que es el gimnasio triple musculoso, ¿no? y averiguo que a lo mejor en ese triple musculoso van muchos hombres porque a lo mejor desde el nombre ya llamó a estos hombres. Entonces, mi similar al proyecto quiere decir que tengo que tomar en este caso el género que es masculino y transformarlo en el otro que es femenino porque también si está a tres cuadras quiere decir que entonces si va a ir muchos hombres a ese yo puedo llamar aquí a las mujeres, ¿no? Entonces, todo ese tipo de similares al proyecto es muy enriquecedor, es muy bueno porque les va a ayudar a generar ideas, generar caminos, generar propuestas y empezar a sustentar su proyecto. Después, ¿a qué voy? ¿existe alguna competencia directa o indirecta? En este caso, existe una competencia directa que es esta persona que está a tres cuadras y también les va a ser importante saberlo porque entonces mi diseño tiene que ser pensado para que yo pueda sobresalir de algún modo para esta competencia, ¿no? También, competencia directa no solo tienes el que esté aquí a mi lado, ¿no? Sino, por ejemplo, Sport City. Sport City es una competencia directa, finalmente es una gran corporación para ir a hacer ejercicio, ¿no? Y hay que también saber tomar de ellos lo importante. A lo mejor la forma en la que le habla el cliente, la forma en la que le habla al usuario, la forma en que desarrolló su logotipo, la forma en que tiene sus colores, etcétera. Entonces, también es importante saber la competencia directa o indirecta y colocar textos o imágenes. Yo recomendaría ambas. Seguimos un poquito más. ¿Qué sentimientos o sensaciones, ideas se buscan? En ocasiones dejamos de lado este tema de lo sensorial, este tema de se tiene que ver bonito, pero yo considero que ahí también hay como errores. Finalmente, nuestra función como diseñadoras, como diseñadores, es dar una solución efectiva, funcional a las personas y también muy importante esta estética, ese significante, esta importancia. seguimos ahí, ¿no? Por ejemplo, yo puse fuerza, emoción, orgullo, ¿no? Pero es importante acordar los significados con el cliente. Vamos con Doña Chonita. Doña Chonita me cuenta que ella ha hecho ejercicio toda su vida, acaba de ser mamá y ahora de repente no tiene tiempo de hacer ejercicio con su bebé y de llevar al gimnasio. entonces empezó a llevar a su bebé al gimnasio y descubrió que a lo mejor cargando al bebé hacía cierto ejercicio y después ustedes en labor de diseño conocen y descubren que hay gimnasios que ahora ya puedes llevar a tu bebé y se hacen ejercicios entre la mamá y el hijo para cargarlo, para sostenerlo, para estos, este tema emocional, este tema de madre e hijo, estas uniones y lo ven como algo increíble. Entonces, en su logo quieren denotar amor porque ya lo acordaron con Doña Chonita que pueden ir no solo las mujeres ahora, sino las mujeres con sus bebés y entonces con estos bebés el logotipo empieza a tener como un camino de una mujer quizás haciendo ejercicio, bueno, de hecho ya no sería el logo, sería como un imagotipo, un imagotipo donde estaba esta mujer con un bebé cargándolo y ambos se ven de una forma muy bonita, muy hermosa. Entonces, aquí ya sentimientos, sensaciones, amor, confianza, ¿no? Esta empatía de el gimnasio le está diciendo a todas las madres ven con tus hijos, tus hijos pueden ser parte de esto. Entonces, esta parte emocional no saben el boom que puede causar en los clientes y en los usuarios, ¿no? Esa es la parte en la que ocasiones puede costar trabajo, pero cuando lo logran de verdad que enamoran con la solución que ustedes generen. Bueno, después imágenes de referencia, ¿no? De todo lo que puedan encontrar, siempre, siempre va a ser importante. Y palabras clave, ¿no? En este caso recordemos que doña Chonita era noventera y a lo mejor su palabra clave es MTV. A lo mejor su palabra clave es yo les veo es una serie mía de los noventa porque ya también yo soy noventero, salvados por la campana, ¿no? O también podemos ir por algún tipo de adjetivo, ¿no? o lo que sea. Pero lo importante es que podamos acotarlo, especificarlo, para tener un concepto y un manejo real de esas palabras clave, ¿no? Les pongo un ejemplo, moderno, como la película de Tron. Quiere decir que entonces, o me tengo que ir a la tipografía como la de Tron, a los colores que usa Tron, ¿no? ¿A qué de Tron me puedo referir? Retro, como las letras que usa Coca-Cola. Quiere decir que entonces, mejor su definición de retro puede ir a una letra manuscrita, a que solo están caladas en blanco, bueno, ahí va a depender mucho de hacia dónde se dirigen estas palabras clave, ¿no? Entonces, es importante poner un listado, ¿no? Que el cliente o los dos lo pongan, este listado de palabras clave y después darles este significado al cual se dirige. Después, ¿existe algún presupuesto asignado o tope presupuestal? ¿no? Entonces, es muy importante eso porque ustedes, era lo que les decía del diseño ejecutivo, y el diseño creativo, ¿no? El diseño creativo, a lo mejor ya tomó en cuenta todo lo primero y el ejecutivo solo está tomando en cuenta el presupuestal. Si ustedes toman en cuenta todo, su diseño va a ser efectivo, va a ser funcional. Imaginemos que a lo mejor no llegué a ser un, un, un imagotipo. Hice realmente una ilustración, ¿no? Con un buen de colores, muchas sombras, muchos detalles, se ve increíble, la verdad es que si lo ven, se van a enamorar de esta mujer tomándole los brazos de su bebé. Pero, sorpresa, resulta que nada más Doña Chonita tiene diez pesos. Diez pesos y nosotros le cobramos ocho. Entonces, estos dos pesos que nos quedan, ¿cómo vamos a hacer las playeras o cómo vamos a hacer su difusión? Entonces, ahí es donde desde un inicio le dices a Doña Chonita, ¿sabes qué? Con tu presupuesto, pues, te va a alcanzar para redes sociales. Redes sociales donde a lo mejor puedes hacer este, tu fanpage, te hacemos entonces esta ilustración, la colocas ahí, ¿no? Y ya empiezas a difundirlo. No puedes pensar que va a ser en un impreso porque, bueno, si hicimos esta ilustración detallada con grandes cosas, son muchísimos colores, ¿no? Entonces, hacerlo en charigrafía no es, no es algo que pueda ser lógico. Tal vez decimos, bueno, en un transfer, ¿no? Que va a dar el color. Sin embargo, la playera solamente es en blanco. Bueno, tal vez lo quiero hacer en impresión digital que puede ser playeras a color y puedes imprimir a color, pero es caro. Entonces, en todo esto, pues, ya puedes empezar a saber si el tope presupuestal te permite todo lo que tú deseas o no. Y en este caso, pues, sin mencionarlo. Algo muy importante, algo que nunca pueden dejar de lado es su pago, ¿no? Es bueno tenerlo ahí desde el primer momento, cuentas claras, amistades largas. Y fecha del primer pago. Yo usualmente prefiero manejar de dos a tres pagos dependiendo con quién trabaje, la empresa con la que esté. Tu primer pago es para iniciar el proyecto y en este caso yo pido el 50%, ¿no? Fecha de último pago, en este caso, tenía que ser el cierre del proyecto o, aunque unos días antes, que sería otro 50%. Por último, observaciones adicionales, ¿no? Yo requiero que este imagotipo, ¿no? Termine con ciertas actitudes, ciertas formas, pero deseo que use color verde, tal vez, ¿no? Como una observación adicional. O deseo que sea realizado en tres semanas porque me voy a ir de viaje a Hawái. Entonces, lo que sea que ustedes consideren importante es una observación adicional. Y, como les coloco ahí abajo, el brief sirve también como un contrato, un acuerdo entre ambas partes para evitar algún percance, para conocer el presupuesto y dictar el camino a seguir. Por lo tanto, cuando este brief se está realizando de este modo, con esta información elaboró XXX, autorizó Doña Chonita y su poderosa firma. Para que con esto, ahora sí, ustedes puedan ver y verificar todo y no haya como una marcha atrás, ¿no? ¿Qué tal que después Doña Chonita dice, uy, ¿qué crees? Fíjate que no puedo pagar en tal día. Uy, pues, ¿qué crees? Pues, ya aquí está en el pago. Y ya este pago también ustedes pueden usarlo como su defensa, como su apoyo, ¿no? Tal vez Doña Chonita dice, uy, ¿qué crees? Fíjate que el verde que te dije, ya no lo pensé así, ¿no? Ya no lo deseo y ustedes le llevan casi todo el verde, todo está hecho en verde. No, pues, ¿sabes qué? Tú ya me firmaste en observación adicional que el verde era como el color que tú querías, ¿no? Entonces, esto es muy importante, una poderosa de ustedes, de su cliente, para que todo vaya en orden. Después, aquí les vaya una parte más bien como de consejo, ¿no? Digamos que las anteriores eran un poco cómo realizar un brief. Quiero contarles ahora un poco experiencias personales, ¿no? Sobre los briefs. Para empezar, muchos de los futuros clientes que puedan tener, pensando más en freelance, ¿no? Porque en empresas ya lo manejan, pensando más en freelance, sus clientes no saben qué es un brief. Su responsabilidad, y eso sí lo quiero recalcar, es algo que tienen que hacer sí o sí, es explicarlo y sobre todo fomentarlo. ¿Por qué fomentarlo? La diferencia entre un ejecutador, yo le quise dar esa palabra a las personas que, por ejemplo, y no las quiero hacer menos, ¿no? Pero por algo ustedes están estudiando diseño y esas personas no lo hicieron, es que las personas que trabajan en tipos imprentas, que les manejan Illustrator, Photoshop, súper increíble, ¿no? Ellos son ejecutadores y un diseñador, esta diferencia entre lo que ustedes están estudiando y lo que ustedes están preparando, entre estos ejecutadores y ustedes diseñadoras, diseñadores, es que el primero intuye en su solución. Este ejecutador recibió el, quiero este logotipo para mi gimnasio. Ah, bueno, es un gimnasio, entonces yo considero que, pues, el hombre fuerte sí va a ser adecuado, pues, obviamente, si yo pongo referencia gimnasio, fortaleza, y, pues, ¿qué más pongo? Un hombre fuerte. ¿Cómo va a ser este hombre fuerte? Ah, pues, sí, pues, con una pesa. Y ya le pongo gimnasio, cool. Perfecto, ya lo hice. Y empieza a agarrar su Illustrator, lo abre, empieza a vectorizar, lo realiza, tun, 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 lo entrega. Mientras que el segundo indagó en esta solución. Indagó, se enteró que Doña Chonita lleva a su bebé, que existen otros, este, gimnasios cerca, donde van muchos hombres, descubrió que es importante con las emociones mostrarlas en ya no un logotipo, sino un imagotipo que lo convirtió en esta atracción emocional entre madre e hijo para atraer a mujeres y sus hijos a que acuden a este gimnasio. ¿Notan esta gran diferencia, este gran resultado que les dio un brief versus intuir la solución? Eso es indispensable. Ahora, ojo, ustedes tienen que explicarlo y fomentarlo a sus clientes pero con el cuidado necesario de no darle el proyecto. Ajá. Esta indagación va a ser muy de ustedes para llegar a una solución funcional, estética, con la tecnología que ustedes tienen, pero sin darle lo necesario pues para que ella diga ah, bueno, pues ya tengo la información necesaria y me cobra mucho, pues ya nomás voy con el ejecutor y le digo qué hacer. Entonces, tengan cuidado con eso. Lo cual me lleva a este segundo punto, ¿no? Esto es lo que cobro por diseño, ¿no? El que hicieron super guau y este es lo que el ejecutor puede hacer, ¿no? El amigo que lo hace más barato. ¿Qué sucede? Si ustedes comienzan a enamorar a sus clientes, a decirles, si tú puedes con un diseñador, a partir de este tipo de indagaciones que voy a hacer contigo, vas a llegar a este resultado, ¿no? Un resultado funcional, un resultado estético. En cambio, si vas con el que vas más barato, claro que sí, te gastaste unos pesos, pero él no tiene esta preparación, no tiene esta búsqueda, este querer indagar para llegar a un resultado. Por último, ya estamos llegando al final, ya para que no se aburran más, trabajamos para una empresa o un cliente. Y como lo mencioné después, pero diseñamos para un usuario. Es muy importante dejar claro esta regla desde que se ejecuta. Es importante que se le digan a su cliente o a su empresa, perfecto, te voy a realizar esto, pero ojo, tú lo estás solicitando. Quien va a tener esta interacción, quien va a vivir con este diseño, son los usuarios. Entonces, no es importante que sea del agrado de la empresa o del cliente. Es importante que sea funcional para el usuario. Entonces, también, dejen claro siempre desde el primer momento eso. Porque entonces, después llega esto como ponle más diseño, métele más diseño. ¿No? Por eso el brief es muy importante también. Porque el brief va a ser su sustento y su argumento a su problema de diseño. Va a ser su escudo protector. Cuando llegue esta empresa y les diga, híjole, es que sí se ve bien padrísimo, pero ¿no crees que le falta más color? Tú ya le muestras el brief y le dices, es que por esto, por esto, yo indagué que al usuario le interesa esto, se maneja por esto, porque tu presupuesto no permite que esto y esto y esto. Entonces, tu solución es esta. ¿No? Entonces, y con eso se pueden respaldar para este famoso métele más diseño. ¿Sale? Esto es como un pequeño consejo que les doy. Y si aún las chicas y si aún con el respaldo te piden que lo cambies, o sea, si el cliente te pide básicamente que arruines tu propio trabajo que haces. pues, ahí la verdad es tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Sí es muy complejo, la verdad es que esa es una muy buena pregunta, es algo sumamente complejo. A mí sí me ha tocado en momentos en empresas, ¿no? Por ejemplo, yo realicé en Paparote Museo del Niño una exposición con Nickelodeon y además Nickelodeon tenía subempresas, estas subempresas era Kinder Sorpresa. Kinder Sorpresa se le mencionó para el usuario, para los niños, para todo lo demás, ¿no? Sí hubo un diálogo y varias veces hicieron ajustes, ¿no? Era de ok, yo ya te realicé el diseño bien, híjole, es que no va donde yo quiero, métele más diseño, es que tú ya estás diciendo con esto y esto, en el brief ya dice, pues sí, ya sé, pero realízalo, ¿no? Finalmente daban el dinero, ¿no? Entonces tuve que hacer los cambios, busqué formas de hacer un cambio cumpliendo lo que ellos querían, eso es muy importante, buscar otro camino, para tratar de satisfacer al cliente sin olvidar al usuario, buscó un camino, también le dijo, no, ¿sabes qué? Pues como que no es por ahí, métele más diseño, bueno, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Llega un punto en que sabes que si así lo deseas, la verdad es que ya no puedes desgastarte más, se le entregó así, como ellos querían, lo que sucedió es que se hizo la la exposición, entre las otras marcas estaba Danonino, obviamente estaba Nickelodeon como empresa, Nickelodeon, Danonino, un tipo de jugo, no me acuerdo cómo se llama este jugo, ¿Vital? ¿Vital? No me acuerdo, estaba un jugo y estaba Kinder, al final resultó que en las exposiciones, ¿no? los interactivos que genere, la que tuvo menos visitas, la que fue menos acudida, fue la de Kinder, porque no consideró todas esas cuestiones que nosotros en el brief le dijimos. Después, obviamente llegó Kinder, que el Kinder fue a acusarnos con Nickelodeon, Nickelodeon dijo, ay, a ver, pues vamos con Papalote, y ahí, Papalote se lo dijo, aquí está el brief donde decía punto A, punto B, punto C, para cumplir efectivamente con el usuario al que tú deseabas acudir, no acudimos a ningún usuario, te acudimos a ti, a tu solución, cliente. Entonces, tú, aunque se te mostraron cinco o seis opciones para lograr un buen resultado, tú decidiste ir por el resultado que no era. Con esto, nos lavamos las manos, no podían decir nada, porque no, no, fue nomás por quererle meterle más diseño que llegaron a eso. Entonces, ahí va a ser una cuestión dar y recibir, si puedes ser cansada, va a llegar un momento en que después digan, pues ya ahí está, pero tu brief, como estaba firmado, pues ya dices, aquí está todo. Ya no puedes decirme más, porque al final fue tú meterle diseño y no la funcionalidad estética y tecnología que yo quería realizar. ¿Sí? Daniel, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ahora que obviamente estamos en una crisis y todo y que como el tema tecnológico ha tomado más trascendencia, por así decirlo, ¿cómo es esta transformación de marcas para que se vayan a lo tecnológico? Bueno, si es que te ha tocado vivirlo o si de alguna manera como que nos puedes dar una noción de este trabajo, además de obviamente de lo de redes sociales que ya comentaste un poco durante la conferencia. Sí, aquí fíjate que creo que lo principal para ese traslado en redes sociales suele suceder que no conocen o no manejan al usuario y ahora no podemos salir, o sea, es un confinamiento que tenemos que vivir para poder llegar al usuario. Algo que yo recomiendo sin importar el camino, ya sea una página web, sin importar un este, redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, lo que sea, es ahora acudir a ese tipo de encuestas que puedes mandar a los usuarios para poder indagar y ahora va algo muy importante. Tienes que tomarte el camino y transformarte en el usuario al que tú te quieres dirigir. ¿Para qué? Para empezar a acudir a las páginas y redes sociales que requieren estos usuarios. Si seguimos con el ejemplo del gimnasio, quiere decir que tú empiezas a buscar en Facebook gimnasios tales. ¿Qué personas interactúan ahí? Tal vez, de algún modo, empezar a indagar o a preguntar. Por ejemplo, entras a un grupo de gimnasio. Compañeros, ¿qué es lo que más les satisface cuando están en un gimnasio? Ah, es que a mí lo que me gusta es que nadie me interrumpa mientras hago mi ejercicio. A mí lo que más me gusta es que el agua esté muy cerca, lo que sea. Entonces, todo este tipo de información que puedas adquirir ahora en esta indagación virtual que vas a llevar a cabo, te puede ayudar a que después puedas realizar un camino efectivo. Ahora tu búsqueda ya no es tan personal, tu búsqueda es en pantalla para que puedas llegar a la información que tú necesitas, que tú quieres. también algo muy importante aparte de la evaluación que ahora es digital, considero que también es importante el hecho de considerar que todas las soluciones que realicemos tengan esta humanidad. A lo que voy con humanidad es que no pierdan lo que habíamos mencionado de emociones. Finalmente, estamos en una época que se sufre, que se está sufriendo, que no hay ciertas actividades, que no hay ciertas cosas y la mayoría de soluciones que suelen sacar o son muy frías o son muy emocionales. Por ejemplo, no sé si han visto el comercial de Coca-Cola. Un comercial con latas, con textos, con todo lo que forman un refresco de Coca-Cola que dice por los enfermos, por los que ya no están, por los que están luchando y te ponen latas, corcholatas, dos Coca-Colas, etcétera. Todo este carácter emocional tiene detrás un abrazar a la persona que no puedes abrazar, por así decirlo, de manera cercana. Entonces, estas soluciones son muy efectivas para este tipo de problemas que estamos viviendo actualmente que es que todo es por medios tecnológicos. No sé si se responde a tu pregunta. Sí, sí. Yo quería preguntarte sobre el formato. ¿Existe algún formato como generalizado o eso depende de cada proceso de diseño del brief, de cada persona, de cada... No hay... Yo al menos con todas las empresas que he estado trabajando y con la empresa en la que trabajé por mucho tiempo, no hay un brief estandarizado. O sea, sí hay ciertas importancias que son las que yo les mencioné, pero también la necesidad del proyecto puede cambiar según lo que se pida. Era lo que les empecé a poner. Por ejemplo, está mobiliario, gráfica, espacios, textiles, ¿no? Desde ahí va a ser tu camino hacia el brief. Sin embargo, hay cosas que sí o sí deben de estar siempre. Presupuestos, objetivos, los pagos, autorizaciones, los conceptos que se deben de manejar, ¿no? Para comprender lo que busca el cliente y lo que queremos expresar. Todo ese tipo de caminos, eso sí es siempre deben de estar ahí permeados, ¿no? De hecho, este ejemplo que yo les expliqué, si gustan, se los puedo mandar, ¿no? Está abierto para cualquiera y ese es, trato de abarcar ya ahí como lo general. De hecho, es el que yo ya uso casi para cualquiera de mis proyectos porque son elementos que no voy a quitar nunca. Si acaso, puede que agregue un algo, pero también es muy raro, ¿no? Me ha pasado que ya este brief que yo he manejado me ha funcionado seis, siete años, ¿no? No he tenido muchos cambios. Sin embargo, sí va a depender hacia dónde se dirige la empresa, el camino al que desea ir la empresa para que tenga ciertos cambios, pero no hay un formato establecido para el brief. Muchas gracias. Pues, creo que es el momento para que todos, si tienen alguna pregunta, de hecho, durante la conferencia te hicieron preguntas, entonces, no fue necesario esperar hasta el final, pero si alguien tiene preguntas, pues, creo que es el momento de hacerlas. Igual sí pueden ir como para que se estructure más, poner como en los comentarios como quién sigue, así por ejemplo con un comentario de yo, para ir estructurando las preguntas y que no nos amontenemos, por favor. Igual pueden levantar la mano. Igual. Y con eso también se ayudaría mucho. Diego, ¿quieres preguntar algo? Bueno, yo quería retomar la importancia de este documento, agradecerle a Daniel que además nos trae experiencias muy, pues, digamos, desde la cancha, ¿no? Porque como una de las inquietudes más importantes es la relación con el cliente y este documento al que se le llama brief, como un término anglosajón, pues es, digamos, toda una ruta con la que vas a trabajar, por un lado, en el proceso de razonamiento del producto al que quieres desarrollar, ¿no? Decíamos, tiene esta parte de historiar, cuál es la historia de esta empresa, cómo llegaron a donde están, conocer todos los valores, ¿no? Y posterior a ello, razonar qué es lo que se te está pidiendo. Y este es, digamos, un trabajo bastante complejo que requiere mucha tolerancia a la frustración, porque digamos que es el proceso en el que tú como profesional tienes que explicar las razones y las necesidades que te está planteando el proyecto, pero explicarla en términos llanos, en términos coloquiales, no puedes mantenerte en el lenguaje profesional, sino lo que Daniel señalaba, a veces el cliente no entiende por qué un color no es pertinente y hay que echar mano de nuestra teoría, pero con un lenguaje coloquial, porque no se trata de hacerlo sentir que él no sabe, sino lograr esa comunicación. Y por otro lado, también el brief nos permite comunicarnos al interior del equipo, porque esto que Daniel señala es muy importante, o sea, en el equipo va a trabajar gente que puede estar en el ámbito de la impresión, puede haber gente que esté en un proyecto más grande, pues gente que esté en el ámbito del periodismo, podemos tener un locutor, podemos tener una cantidad de gente trabajando en un proyecto muy grande. Entonces, el documento tiene que ser el lugar donde la gente se refiera para tener la información básica y para evitar malentendidos, que es algo que puede pasar muy fácilmente. Yo pensé que la campaña era alegre y al final querías algo formal, por ejemplo, algo tan básico como eso. Y esta información la tiene que tener desde el diseñador hasta el impresor, hasta el locutor, para poder tomar decisiones que van a influir, porque es muy delicado el tema de los colores, es el tema de, por ejemplo, pongo el ejemplo de locución, si en una campaña tú estás pensando en un locutor, pues bueno, el director del locutor tiene que tener esta información. Así que es muy importante, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que es muy complejo el tema del diseño del DIEF y además agregando el componente ahora de lo digital y lo interactivo, que es en lo que hemos estado indagando. Así que sí, André, pues abrimos el espacio para más preguntas, más comentarios, inquietudes de quienes están. Están por ahí también, aprovecho para saludar a la gente que está en Facebook, son 11 personas que están siguiendo la conferencia por Facebook, así que si también tienen alguna pregunta, pues bienvenida y la leemos desde el Facebook. Bueno, igual si quieres yo inicio con una pregunta para que se anime a la gente. Mencionabas como que como que cambiaste de logotipo y magotipo, o sea, ¿cuál dirías que es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que...? Ah, ok. Bueno, existe logotipo y magotipo y zoologo. Un logotipo es aquellos imágenes que van a representar a alguna empresa o a alguna institución pero solo están hechos con palabras. O sea, de hecho, mucha gente tiene la como la idea de que un logotipo tiene imágenes, tiene imágenes y texto y no, un logotipo simplemente es el texto. Un texto sí trabajado, sí diseñado, etcétera, pero nada más es texto. El zoologo es aquellas imágenes que generamos nosotros muy sintéticas que van acompañados de este... No es cierto, el imagotipo, perdón. El imagotipo es aquellos que tienen esta imagen con el texto. O sea, se busca una fusión. Por ejemplo, Lacoste. Lacoste, que tienes el cocodrilo, ¿no? Y tienes Lacoste, el texto. Sara, ¿no? La marca de ropa Sara, ¿no? Que tiene ahí el este... Simplemente el texto de Sara. Si no hay la ropa, no ves nada, ese es un logotipo. Inclusive, de hecho, creo que tengo, se lo voy a mostrar, una bonita imagen que les explica bastante bien esto. Porque además, tal vez hasta yo me hice bolas ahorita al mencionarlo. Está en semana 6. Sí. Aquí está. Te voy a compartir pantalla. Permíteme. Listo. Voy, voy. Esta es una presentación que generé para mis alumnos de museografía. No, no prestemos atención a estas partes. Pero, aquí está, ¿no? Existen los isotipos, que es esta parte simbólica de la marca, ¿no? Que es la que reconocen sin el texto, ¿no? PlayStation, McDonald's. Existe el logotipo, ¿no? Que es cuando el logotipo es simplemente la identidad, es que se identifica por el texto Bach-Hannon. Existe el imagotipo, combinación de imagen y texto, también funciona por separado, ¿no? O sea, si ustedes ven el caimán cocodrilo aparte, ¿saben qué es la cosa? Si ven la paloma de Nike, funciona perfectamente. Y existen los isólogos, estas que no puedes quitar uno del otro porque sin ellos no funciona, ¿no? Por ejemplo, el de Burger King, si tú le quitas esta parte de aquí y la inferior, pierdes este texto de esta idea de hamburguesa, simplemente tienes Burger King, ¿no? Entonces, ahí están las diferencias entre un isotipo, logotipo, imagotipo e isólogo, ¿no? Entonces, eso es como lo que podrías tener como referencia para conocer. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Algunas preguntas adicionales. Estamos ya en la recta final de nuestra conferencia al día de hoy con un egresado de la UAM, por cierto, ¿eh? Y que actualmente es docente igual de UAM, Cojimalpa desde el año pasado, ¿no? Me parece. Sí. De hecho, soy de la tercera generación de diseño. ¿De Guajimalpa? De Guajimalpa. Mira. No me tocó ni conocer el campus, ¿no? Estudiamos en Constituyentes. Sí. Ya apenas, este, me tocó regresar como profesor al campus, pero sí, como estudiante nunca, nunca viví las, las cosas que ahora ustedes tienen en el bonito campus. Claro. Ahora nosotros también ya lo conocimos, esperamos regresar algún día. Esperemos. Yo todavía me pierdo. Realmente no conozco bien el campus, me ha costado trabajo conocerlo todo. Con experiencia. Bueno, pues entonces, más preguntas sobre este tema importante, el brief, el proyecto. Además, creo que vale mucho la pena porque Daniel tiene mucha experiencia con clientes, ¿no? En campo, desarrollando proyectos. Esto también es todo un tema. En el caso, por ejemplo, audiovisual, pues en el brief se tendrían que integrar los guiones para tener la aprobación de los guiones. Este también es un tema muy delicado porque a veces ya cuando tienes el proyecto finalizado, te dicen que hay que cambiar cosas de locución, por ejemplo, del guión. difícil. Sí, inclusive, por ejemplo, me tocó realizar una exposición con el Museo de Historia Natural de Nueva York. La exposición se llamó Criaturas Míticas. Aquí hubo un gran problema del brief, curiosamente. Habíamos anexado como todo lo necesario, excepto lo de locución que tú mencionas, porque había una parte donde había un pequeño guión de un video que además tuvimos que transformar a poner subtítulos en español. El problema consistió en que se realizó el brief de esta transformación de la exposición que existía en Nueva York a lo que se pensaba ser aquí en México. Se consideró gráfica, mobiliario, los espacios, los audios, etcétera. Todo estaba en el brief perfectamente. No tomamos en cuenta el guión de un video, de un video que contaba la historia de un dragón, de un dragón que explicaba la historia de cómo se creía en otras culturas que nacen los dragones. Entonces, cuando empezamos a trabajar, a diseñar todo lo necesario, el proyecto va muy bien encaminado y todo, como a tres semanas de inaugurar, alguien llega y nos comenta oigan, ¿qué sucedió con esto del video? ¿El guión? ¿Dónde está el guión? ¿Cómo se va a trabajar con el guión? ¿Qué sucedió con el guión? Nosotros no, pues no sé, no sabemos. En el brief no estaba mencionado, ellos nunca lo pasaron en el brief. Entonces, y además, no estaba en el brief, no lo tomamos en cuenta y no le habíamos prestado los cambios que ellos necesitaban. No, pues se convirtió en lo que se conoce en el diseño como bomberazo. Tuvimos que rápidamente alguien que pudiera editar el video, pero trabajara en tiempo exprés. El guión, como tú lo mencionas, ¿no? Ellos me van a pedir muchos cambios y no teníamos el brief para decirle ya no puedes cambiar, ya no puedes modificarlo, ¿no? Ellas tenían la libertad de hacer lo que quisieran con ese guión. Entonces, ya esta persona que nos está trabajando terminó algo. Híjole, ¿qué crees que el video no me gusta, ¿no? En el guión hay que cambiar esto. Cambio, costo, ¿no? Otra vez, hay que volver a hacer esto. Cambio, costo. O sea, este video fue muy caro, ni siquiera llamó la atención. El chico que se le contrató para que hiciera estos ajustes ya estaba harto. Es que me piden cambio, 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 pero no había, no estaba en el brief, no parecía de algún modo, pues podía tener la libertad de cambiarlo como quisieran, no modificarlo como lo pensaran. entonces sí fue una parte, fue un reto, fue un reto hacer eso. Ahora, en un proyecto pequeño, digamos, con una empresa pequeña, el punto de arranque es una reunión entre el, digamos, tú como, como productor, como consultor, que además puede ser la palabra, este, correcta, y el cliente. Con una organización más grande, donde están implicadas otras instituciones, hay un documento que se conoce como términos de referencia. Es complejo porque, como son proyectos muy complejos, donde implican todo un desarrollo, las instituciones arman un documento que regularmente se usa para lanzar la licitación, para ellos poder tener varios presupuestos que son los términos de referencia. A partir del término, de los términos de referencia donde ellos expresan qué es lo que están buscando, estoy pensando ahorita en un proyecto que nosotros hicimos para la conservación del manglar en la península de Yucatán para, este era un proyecto de este tipo, el proyecto se iba a hacer como un primer cliente del gobierno de Yucatán y Quintana Roo, pero detrás estaba la fundación para la cooperación alemana. Entonces, es un problema, digamos, satisfacer a toda la cadena de clientes y siempre van a suceder estas cosas que menciona Daniel, que por cierto salió un momento, pero bueno, porque hay que tener mucha tolerancia a la frustración y prever varias cuestiones. Cuando se trabaja con una empresa muy grande, los pagos tardan por lo menos 90 días a partir de que se te firma por completo, digamos, autorizado el proyecto, ¿no? Entonces, esta es una parte muy sufrida porque, digamos, que una vez que el cliente te da el visto bueno final, todavía hay que esperar 90 días en el caso de organizaciones grandes para que te paguen y tú como productor pues tienes que soportar los gastos implicados, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener un brief lo más robusto que se pueda poder contemplar todos los imprevistos que se tengan. Para esto es muy bueno la red profesional porque si vas a tener un trabajo de video en el que no tienes mucha experiencia pues echar el telefonazo oye, voy a hacer esto que estás viendo tú porque digamos que el brief es la carta de navegación donde tienes que prever las tormentas que se te puedan venir encima, ¿no? porque a veces si no prevés las cosas que pueden atorarse tú terminas poniendo el dinero, tú terminas poniendo el esfuerzo y en muchos casos tienes que hacerlo porque el cliente pues lo quieres conservar, digamos, en muchas ocasiones es el primer proyecto y vamos a ir adelante con otros, pero sí es un camino bastante tormentoso en el que hay que desarrollar mucha capacidad de frustración y de diálogo, eso yo lo pondría sobre la mesa ahora que a veces en las universidades se promueve mucho el consentirnos en el campo profesional hay que aguantar la frustración y a veces trabajar mucho más de lo que tenías pensado, ¿no? en detalles que no estaban contemplados, pero bueno, de eso se trata el brief, de tener como esta carta de navegación. Así que bueno, pues si no hay más preguntas por ahí, Daniel, ¿algún comentario? ¿Ya hay una pregunta? Ya hay una pregunta. Adriano pregunta que ¿cómo te aproximas a gente para proponerles ideas cuando ves potencial con ellos? Ok. Fíjate que retomando lo que dice Diego, es una, es un juego de saberse vender. A lo mejor se va a escuchar muy feo, pero es el saberte vender, saberte ofrecer, saberte, cómo enamorar a una persona. Un ejemplo que yo les había dado a otros de mis alumnos es, imagínense que van en, van a una entrevista de trabajo. Van a una entrevista de trabajo y van a subir por un elevador. En este elevador, ¿no? Les va a llegar de casualidad el director, ¿no? No es recursos humanos, el director de la empresa. Tienen que serán dos minutos, tres minutos para venderse, para ofrecer sus servicios, para aproximarse y para decirles yo soy tu opción. ¿Cómo pueden decir eso? Es muy sencillo, ¿no? es yo conozco tu empresa, conozco tu necesidad, conozco quiénes son, quiénes son tus competencias y yo te puedo ofrecer una buena solución. Entonces, lo que va a pensar este futuro cliente es, pues claro, está pensando en mí, está pensando en mis necesidades, está pensando cuáles son mis problemas y con esto es más fácil que los contraten en general, no solo para que tengan un proyecto de diseño, manejar un brief, sino una contratación. A partir de que ustedes conocen todo esto, les va a dar muchos resultados. Les quiero contar igual una pequeña anécdota. Yo la verdad es que trabajé cerca de ocho años en Papalote Museo del Niño. yo ingresé porque hice mi servicio social, terminé mi servicio social, pasaron unos tres, cuatro meses, me hablaron para que trabajara una semana, una semana nada más. Dije, bueno, para currículum está importante, está interesante pues tener Papalote. Llegué a Papalote, trabajé por una semana cuatro meses, cinco meses, cada viernes era quédate una semana más, quédate una semana más. Finalmente, había un chico que estaba de planta. No voy a, no quisiera meter como cizaña, este chico era el hijo de la mejor amiga de la directora del museo, ¿no? Entonces, digamos, sabemos por qué entró. Y pues yo venía con el deseo de querer quedarme ahí. Finalmente, mi directora de área dijo, va a haber un proyecto con Lego. ¿Puedes ofrecerlo tú? Le dijo a este chico que me lo ofreció a mí. Quien se quede con el proyecto se queda con el puesto. Entonces, ¿qué sucedió? Investigué sobre el ego, ¿no? ¿Cuáles son sus, su marca principal, sus marcas, de dónde viene, su historia, este, su visión, el camino que quieren seguir, su usuario, indagé sobre los costos, ¿no? ¿Cuánto me iba a costar? No lo obtuve, no obtuve el resultado de los costos. No, pero aún así seguía avanzando. Este, en fin, desarrollé como que varias cosas y al final llegó esta aproximación con el cliente. Estaba el equipo de Lego, empezamos a hacer la presentación y el chico llegó y dijo, bueno, yo sugiero que hagamos unos Legos por aquí y ahora aquí que los niños armen cositas y listo, ¿no? Algo muy sencillo. Me tocó exponer a mí. Lego se fundó en tal fecha, en tal país. Su visión es esta, su historia es esta. Ellos están interesados en la ecología, ¿no? Ellos buscan hacer una exposición que seguramente atraiga a los niños y apoyen a la ecología. Entonces, desarrollé toda una actividad, me puse en contacto con Lego en Canadá para saber qué materiales podían surgir y entonces de ahí sale, te presento mi primer proyecto, te cuesta 50 pesos. No te alcanza, te presento mi segundo proyecto, te cuesta 30 pesos. No te alcanza, te presento mi último proyecto, te cuesta 10 pesos. Entonces, al final, esta aproximación de darle las necesidades que tiene el cliente de una forma amena, claro, ¿no? Platicándoselo como yo lo conozco bien, voy a ser el chido de aquí y ven conmigo. Pues, obviamente se enamoraron y dijeron, no, pues quiero a este. ¿Por qué? Porque ya me dio todo. No necesito más. Y sé que además ya está cumpliendo mis necesidades, cumple mis objetivos. Y lo que necesito es que le dé mi dinero. Tome, buen hombre. ¿Es así? Sí, otro tema importante es que hay que diseñar tres planes, ¿no? Porque siempre el cliente pues puede ver lo que puede hacer con un plan básico, lo que puede hacer con un plan junior y lo que puede hacer con un plan profesional plus, non ultra, ¿no? Y hay un margen, digamos, que tú como profesional siempre vas a ofrecer un extra. Es un poco complejo porque por un lado sabes que siempre puedes acabar perdiendo si se alarga demasiado el proyecto, si tienes demasiadas correcciones. Hay que fijar muy bien el número de correcciones que están incluidas en ese presupuesto porque el cliente pues mientras más ve, más quiere, ¿no? Entonces hay que fijar muy bien. Vamos a tener tres, regularmente son tres correcciones y un primer pago en un segundo pago en un primer pago de arranque, un segundo pago al 75 y un tercer pago al 100 previendo que te puedas pues te puedas dar un poco de oxígeno en la recta final que a veces se puede alargar demasiado y ahí tener muy en cuenta que tienes que limitar el número de correcciones porque bueno por ejemplo alguien podría decir pues oye vuélvete a tomar las fotos porque se me ocurrió que ahora hay que meter niños en la fotografía de mi marca. Entonces ese tipo de correcciones también hay que acotarlas, qué tipo de correcciones van a estar permitidas y aún con todo esto si en algún momento el cliente te pide algo medianamente razonable que no estaba contemplado en el brief pues a veces hay que ser flexibles hay que decir bueno voy contigo soy tu aliado te voy a conceder esto pero ya ahí empieza el proceso de negociación donde yo te doy una corrección adicional pero tú échame la mano y afírmame lo determinado para que empiece a correr los 90 días en lo que llega el cheque por el área de finanzas hay que ir viendo cómo vas negociando y lo mejor pues siempre es buscar un ganar ganar pero a veces hay que aguantar un poquito aquí bueno algo que quisiera comentar también importante es esta acción del dinero saber llevar un buen costo hacer un buen manejo de los dineros para poder apoyarse uno yo sugiero por digamos que ya lo que he vivido cuando hagan un presupuesto no manejenlo ganando un poco más siempre pónganse un tanto por ciento extra desde el inicio imagínense que ustedes ya pensando en este ejemplo de logotipo de para doña chonita del gimnasio primero revisen ya que tengan todo este brief no es de poner el precio pactado cuántas veces van a tener que visitar a doña chonita tienen carro tienen moto cuando cuando vayan con doña chonita van a comer o van a ir comidos no este voy a usar transporte público o voy a ir caminando todo este tipo de factores que parece que no tienen sentido si lo tienen porque finalmente viene de su economía no entonces si empiezan a pensar voy a gastar desde que despierto en mi electricidad tanto de ahí voy a ir con doña chonita que me va a costar 50 pesos en el uber como doña chonita es súper buena onda me va a disparar la comida no la voy a contar después voy a terminar muy tarde con doña chonita voy a tener que tomar uber de nuevo ya van de ahí 150 pesos entonces ya hiciste un cálculo de un aproximado después ya que se muestre todas esas necesidades que puedan existir ahora si pones te voy a cobrar 5 mil pesos pero en estos 5 mil pesos tú ya te estás dando un mil pesos más por tardanzas de cobro por el doña chonita es un amor pero también su negocio está empezando y no me va a pagar a tiempo ya lo sé ya lo vi porque doña chonita este el que paga es su esposo y su esposo no me quiere dar ahorita luego luego entonces esos mil pesos extra y luego cuando empiezas a poner estas pautas siempre como menciona Diego es muy importante colocas tres cambios sin costo pero después cada uno te va a costar un 10% 15% 20% sumado a la cantidad que ya te di también esto ayuda mucho porque usualmente las personas no van a querer gastar de más entonces van a decir tengo un primer problema tu primer solución sin costo ya está realizado ya está trabajando te entrego ah muy bien qué tal si le ajustas tantito por aquí segundo costo ojo ya llevas dos cambios no importa no ahora un tercer cambio ojo va a ser tu último cambio sin costo ah a ver déjame ver qué va a pasar ahí doña chonita va a ir con su esposo va a preguntar con otras personas y va a decir bueno me conviene o no me conviene pues bueno lo hago tercer cambio sin costo entonces las mismas personas también no van a querer pasar de esos tres si les vas avisando que va a haber un cuarto en el cuarto cambio va a haber un costo entonces también te va a ayudar a prevenir mucho algunas cosas entonces manejar dinero darte un poco más para ti y dar acotamientos para futuros gastos que puedan tener claro porque a veces esos gastos pueden ser tan elementales como pagarle un taxi a alguien para que llegue puntual o mover equipo obviamente de taxi porque no mover equipo cámaras en transporte público una comida extra porque se extiende la jornada más de 10 horas y hay que darle al equipo una buena taquiza para agradecerle el esfuerzo si como productor hay que tener previsto en la bolsa siempre un billete extra para muchas cosas a veces hasta para el café de arranque de la primera reunión entonces si son una serie de razonamientos que vas ganando con experiencia pero siempre hay un riesgo que tienes que asumir y a veces en el arranque de la carrera como en el que están ustedes Daniel como dices hay que asumir ciertos costos porque sabes que el cliente tiene un buen nombre porque sabes que te va a dar experiencia no sé hay momentos donde dices a mí me tocó por ejemplo filmar un concierto de Joaquín Sabina por una cantidad muy baja digamos pero yo asumí que iba a ser la experiencia que iba a ser trabajar con ciertos personajes estar en una producción del tipo que viene con este tipo de digamos ya de nivel entonces pues a veces también pagas un poquito con experiencia pues sobre todo cuando estás arrancando ya después dices mira que esa es otra cuestión importante a veces el cliente no quiere pagar más y tú dices mira yo ya no me meto en esta bronca porque sé que voy a salir perdiendo mucho entonces mira si tú no quieres pagar lo que yo considero pues busca alguien más que te lo haga por esa cantidad ya no me meto en el problema porque ojo en el momento en el que tú aceptas un presupuesto lo firmas y te dan el primer pago te súper comprometes a llegar al final con éxito porque esa es la garantía que tú das como profesionista no pudieras echarte para atrás tú tampoco y decir ay ya me di cuenta que va a ser bien caro y que me equivoqué entonces por eso el brief es un tema muy delicado bueno pues cerramos si no hay alguna otra pregunta te agradecemos mucho Daniel gracias André cerramos la conferencia bueno por ahí una persona abre el video y otro el micrófono no sé si tienen una pregunta para finalizar yo tengo una pregunta ahí está Alejandro Daniel justo cuando mencionas lo de la ubicación sugerida en el brief este te mencionas como las redes sociales entonces yo tengo una duda a partir de eso que es que si en tu equipo de trabajo o este o tú como tal te dedicas como a calificar el aspecto en qué red social es mejor para llevar la campaña o llevar la publicidad del producto o este o cómo manejarlo o si este el producto es el que define la red social por la cual se tiene que distribuir o cómo se maneja esa cuestión yo te diría que a partir de tu usuario podrías definir el el camino hacia la red social hice un proyecto para era una empresa de ellos quieren ¿cómo se llama? hacer eventos eventos sociales su público es un público de 33 a 40 años más o menos ¿no? entonces si haces una indagación de redes sociales podrías descubrir que algunas personas algunos especialistas consideran que Twitter puede llegar a desaparecer por los limitantes que tiene a partir de texto e imagen y que ya solo lo ocupan personas de ciertas edades Facebook por ejemplo ya lo manejan personas que están entre los 50 tal vez a 20 tantos y eso ya es menos realmente Facebook ya se está encaminando más a gente de 28 30 años quizá para arriba e Instagram por ejemplo Instagram ya está muy para jóvenes de hecho ya hay personas de 38 a 40 que ya no tienen Instagram entonces todas estas informaciones que puedes buscar finalmente redes sociales en otras redes sociales en documentos formales que te ayuden a saber este tipo de caminos también te va a indicar que a partir de este usuario al que tú te dirijas es el camino que tú quieras va a ser la ubicación ideal porque por ejemplo si pensamos que tu público es de por ejemplo quieres algo para niños algo para niños de 5 a de 5 a 10 años con qué red social lo vas a manejar para empezar los niños no van a tener red social entonces tu público realmente no es el niño tu público es sus padres de qué edades son esos padres cuando tengas esa información puedes decir ah bueno la mayoría de ellos va a estar en Facebook porque es una red súper manejada por ya estas edades por estos tipos de personas no realmente yo te puedo decir que gente que me rodea ya mayor no nadie tiene Instagram nadie tiene cuenta en YouTube a lo mejor ven videos en YouTube pero no tienen cuenta en YouTube pero si tienen Facebook entonces ah bueno entonces mi camino a seguir mi ubicación sugerida es Facebook que si bien quieres encaminarte hacia otro lado pues tal vez Instagram tal vez Twitter tal vez TikTok yo por ejemplo yo no tengo TikTok de hecho ni siquiera sé cómo se mueve TikTok porque ya no es tal vez ya ni siquiera de mi generación o sea hay personas de mi generación que van a tener pero pueden ser menos entonces a partir de conocer a tu usuario puedes definir el camino a cuál plataforma usar claro totalmente yo tampoco tengo TikTok pero ya voy a tener porque es lo de hoy y como uno está en este negocio de la comunicación pues también tienes que estar tienes que estar conociendo qué está haciendo la chaviza bueno pues sí no pues no vas a decir que sí justo varios de mis alumnos me han hecho entregas con TikTok y puede ser funcional o sea sí puede ser funcional si le das un giro a la necesidad que manejes y pues sí también es una herramienta que no he ocupado entonces creo que sí tengo que estar en mi TikTok en algún momento sí es que no hay que tener prejuicios porque finalmente ahí vemos cómo va evolucionando la estética esto la moda todas las las cuestiones visuales pues van cambiando y sí ahorita lo que para nosotros fue el Facebook el el grito de la moda pues sí ahora ya el Facebook se ve un poco más para adultos contemporáneos ¿no? sí bueno pues André te cerramos gracias Daniel por estar en comunicación e interactividad en la red este ciclo de conferencias desde la Guamco a Jimalpa para el mundo le agradecemos a todos por conectarse recuerden igual que todas estas conferencias están grabadas y se están en el canal de ciencias de la comunicación y diseño de la Guamco a Jimalpa recuerden igual que cada viernes hay una conferencia nueva normalmente se se sacan los flyers por One Multimedia la pueden seguir o por otros canales igual de la Guamco a Jimalpa y pues nada agradecerte Daniel por tomarte el tiempo para estar con nosotros agradecer a todos por conectarse agradecer a Carlos y a Diego que estuvo acá con nosotros apoyando la conferencia y pues nada aquí los esperamos para la siguiente conferencia muchas gracias muchas gracias hasta luego